Mucho más allá Mucho más allá Mucho más allá Por no irte, déjalo Hay quien se arriesga, pero yo no Más de mil razones hay para seguir igual Oigo tus susurros, que ojalá se fueran ya No habla una voz, eres un ruido en mi interior Y aunque te oyera, y es que no No hay más que hablar a Dios Todo aquel que he querido está en este lugar Perdóname, sirena, no te voy a escuchar Vivirte a mi aventura y todo quedó ahí Tengo miedo de seguirte y arriesgarme a ir Mucho más allá Mucho más allá Mucho más allá ¿Qué quieres tú? Ya no me dejas ni dormir Has venido a distraerme, no me quieras confundir O tal vez es alguien que es muy parecido a mí Que en su interior sabe que no es de aquí Que de ti es más difícil, según crece mi poder Algo hay en mi interior que quiere ir Mucho más allá Mucho más allá Mucho más allá Mucho más allá Oh, puedes conocerme, arroparme, enseñarme Apunte paz, no me dejes atrás Como te sigo a ti Mucho más allá Mucho más allá ¡Gracias!